Bueno, buenos días con el alumno Giancarlos Pérez García. Yo vengo del Ministerio de Educación y mi compañero aquí viene del Ministerio de Gobernación, encargado de Logística. Nos encontramos aquí porque tenemos un serio problema con tu persona. Fíjate que vos venimos porque hemos recibido muchas denuncias y muchas quejas de que vos estás portándote muy mal con tus compañeras. ¿Por qué lo haces? Pues ahorita no he hecho nada, sino que hace poquito me llamó el profe, porque estábamos bromeando con una compañera, pero ella no se aguantó, entonces vino a dar la queja aquí. Sí, pues, es que yo no te estoy hablando de ahorita, te estoy hablando de lo que has hecho siempre. Ese es el problema que nos tiene hoy aquí, a vos con las denuncias. Ya son denuncias legales, ya no estábamos hablando de una queja, de un reporte, de un conocimiento, estamos hablando de denuncias legales. Tengo un video ahí donde estás grabando, le jalás el pelo, ¿por qué le jalás el pelo a las...? Eso te va a costar, oye, 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 de hecho me voy a encargar que te jalen el pelito también, que te lo jalen. Yo, yo mismo me voy a encargar que te jalen el pelito. Estás jalando el pelo a las patoas, ¿sí o no? Sí o no, a ver, sí. Sí, pero es así bromeando, hasta ellas lo han hecho. Ah, ¿también te han jalado el pelo? Sí, pero, o sea, bromeando, ¿por qué jugamos así, pues? ¿Por qué jugamos así, pues? No, no, dices que no, cuando tengo un video, vamos a ver el video, mira, si no me decís la verdad, cuando contestas, cuando te estamos preguntando, yo mismo me voy a encargar, yo te voy a llevar hoy de todos modos, yo, yo, si no me voy a encargar que te jalen el pelito igual, que te empujen igual. A tus papás, con tus papás directamente vas a poder hablar dentro de una semana, porque ahorita nosotros te llevamos y te aislamos, pues, eso es una correccional. Por favor, o sea, date. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué crees que te voy a llevar? Ya te lo explicamos, mano, decímelo vos, mirame los ojos sin mentirme, ya me mentiste varias veces, eso afecta. Te está afectando. ¿Hiciste o no hiciste mal? Mirame a los ojos. ¿Hiciste o no hiciste mal? Sí, pero es que, o sea, lo estoy bromeando, compañeras. No, esa broma, yo no puedo venir, si te robo tu celular y te digo, uy, una broma, es broma, no, es un delito. Este, lo siento, lo siento. ¿Por qué? No puedo proceder, es que ya, 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 es que ya no, porque me está mal. ¿Por qué estás temblando? ¿Por qué estás temblando? Poneme tu mano así. Poneme la mano así. Poneme la mano, recta. Recta, recta. Ahí está. No temblés. Mira, ah, y ese, 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 ese niño, ese niño no es tuyo. No, 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 no. Ah. Ese niño, ya viste, ese niño es tuyo, ponmela aquí, ponela aquí, ponela aquí, déjame ir aquí. Y te levantas y nos vamos, vamos, vamos. El profe, ¿por qué? El profe no hizo nada. Los que te, quienes te pusieron las denuncias son quienes vos mismo molestás. Y mirá. El profe trató de interceder, pero molestó, molestó. ¿Viste? Es de una patoja. Sí. Mira acá. El profe, tiene mi compañero. A la fuerza. También. Confiscado. Confiscado. ¿Viste? ¿Cómo, cómo cayó? Acá. Parate ahí mismo en tu lugar. Pará ahí mismo en tu lugar, no te muevo. Sí, sí. Póngate a pie. Párese, sí, ahí. O sea, encima de todo estás mostrando rebelía, hombre. Sí, parece. Te queremos ayudar, estamos apoyándote. Te queremos llevar a un lugar de los tranquilos, a pesar de que ahí no hay lugar tranquilo. O no nos colaboras, hombre. Llevo las esposas, pero que se acoplen allá. Excelente. Aquí, allá. No nos colaboras, Patojo. Bueno. Espera, pónete. Párate aquí. Pórete aquí, ya. Espero que sí, ya. Solo. Espérame. Listo. Mira, pues. Ya nos vamos. Vamos a comunicarnos con tus papás, vamos a llamar. Dentro de una semana los vas a poder ver. No hay hora de eso, hombre. Créeme lo que hacemos en nuestro trabajo. Eso. Y mira, como parte de mi trabajo, yo te voy a pedir un favor. Como amigos. Sí. El favor que te voy a pedir es que les regales un saludito a la cámara de En la Mira con Karim. Porque es una pequeña broma. No hay nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Verdad? No, hombre, vos dos te estás llorando, vos, hombre. Lleva a ver tu novia. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo estás, Ross? Ya vas tranquilo. ¡Gracias!